Hola, ¿qué tal, Juan José? Buenas tardes. Mira, desde que se quitaron los cadetes del Instituto Policial del Primer Cuadro de la Ciudad que ayudaban a hacer un filtro para detener el ingreso masivo de personas a este lugar, a este primer cuadro, pues parece que no existiera la pandemia. Los domingos, cuando se hace el cierre total de actividades y que la mayoría respeta, pues las multas son muy caras. No sirve de mucho porque el día lunes, como ayer, todo se desborda. Te muestro estas imágenes y te platico. Durante los meses de diciembre y enero, Sitacuaro alcanzó los picos más altos en cuanto a contagios del COVID-19. Hay que mencionar que el centro de la ciudad es el sitio con mayor movimiento de personas todos los días y a todas horas. Por esta razón, desde el 6 de enero y hasta la semana pasada, se instalaron filtros para controlar el acceso e impedir el ingreso de adultos mayores y niños. Estos estuvieron a cargo de los cadetes del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial. De acuerdo a los reportes del titular de este instituto, José Antonio Bernal Bustamante, gracias a los filtros se logró concientizar a la población en cuanto al uso de cubrebocas, la sana distancia y no salir de casa si no se tenía motivo para hacerlo. Sin embargo, desde que se quitaron los retenes, la semana pasada pareciera ser que la pandemia ha pasado aquí en Sitacuaro. Muchos han relajado las medidas sanitarias y nuevamente el centro de la ciudad está a reventar. El Comité de Seguridad y Salud va a llevar a cabo su reunión mensual. En dicho encuentro se van a decidir las nuevas medidas a llevarse a cabo en los siguientes días. Se tiene conocimiento que por la situación se pretende solicitar de nueva cuenta la presencia de cadetes y la reinstalación de filtros para frenar otra ola de contagios. Desde el municipio de Sitacuaro, informa Magdalonso.